El lago de Ilopango es un grandioso destino para disfrutar y vivir eventos únicos e inolvidables, con los que deseamos compartir en alguna ocasión especial. A través de este reportaje le queremos mostrar el mejor sitio para que sus celebraciones familiares o empresariales puedan llevarse a cabo de la forma que usted lo desea. Sean bienvenidos a Lake House Apulo, ubicado en la zona de Amatitán, en el lago de Ilopango. Nos reciben con este nuevo proyecto que va de la mano con restaurante Gold Street. Son dos manzanas de terreno, llenos de naturaleza. Posee capacidad para 80 vehículos. Lo primero que podrá apreciar al llegar es este amplio salón techado con una capacidad para 150 personas. Además posee cuatro espacios de áreas verdes, donde podría llevarse a cabo una boda, un retiro espiritual o lo que usted esté planeando. Pero también puede ser únicamente un sitio de descanso donde pueda venir a relajarse con su familia. El lugar posee tres habitaciones con todo lo necesario para que usted pueda pasarla bien. Además cuenta con un área de piscina donde podrá refrescarse en esta cálida temporada. Posee más de tres baños y también áreas de duchas. En una de sus zonas verdes podrá descansar en una cómoda hamaca bajo la sombra de los árboles. Y lo más increíble de Lake House Apulo es que posee un acceso directo al lago de Ilopango. Este es uno de los mejores sitios para poder disfrutar de entretenidas actividades en el lago. También cuenta con espacios de esparcimiento como una cancha de fútbol para que venga con sus amigos y disfruten de un entretenido juego. El lugar está por el momento disponible únicamente bajo reservación y puede contactarse al 7210 5731. Lake House Apulo está a sus órdenes para que sus momentos únicos sean inolvidables. Para este es El Salvador, Brenda Granados.